La carta me dice que Aarón Díaz, que estaba perdido, que acaba de salir otra vez a la luz pública, nos viene diciendo que se separa de su esposa Lola, que tiene dos hijas con ella, y se viene separando por cuestiones de problemas, de que él ya no se siente a gusto, que él ya habla mucho en cuestiones de bisexualidad, yo lo veo saliendo con un hombre que también es artista de allá de Miami. Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos una vez más a su canal, Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal, y actives la campanita, para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Moni Vidente asegura que expareja de Kate del Castillo saldrá del clóset. La famosa astróloga Moni Vidente, detalló que la expareja de Kate del Castillo, está saliendo con una estrella de televisión. Nuevamente Moni Vidente, pone en alerta al mundo del espectáculo con sus imponentes predicciones, y es que esta vez, la pitonisa aseguró que Kate del Castillo, estará involucrada en un escándalo amoroso, y te daremos todos los detalles en contenido viral. Como sabes, la protagonista de La Reina del Sur, estuvo casada con el exfutbolista de la selección mexicana, Luis García, y con el famoso actor, Aaron Díaz. Incluso, se le vinculó sentimentalmente con el exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Las nuevas predicciones de la polémica vidente, pusieron a Kate del Castillo en el ojo del huracán, y entre los usuarios de redes sociales, se comenzaron a hacer muchas especulaciones. ¿Quién es el ex novio de la actriz que saldrá del clóset, y se declarará bisexual? Para nadie es un secreto que Moni Vidente, la imponente astróloga, se ha consagrado como una de las pitonisas más certeras del mundo del espectáculo, ya que tarde o temprano, sus visiones se cumplen. Ahora, la vidente confesó que Aaron Díaz dará una noticia importante relacionada a su vida sentimental, pues posiblemente su matrimonio no vive su mejor etapa. En su polémica intervención, Moni Vidente contó que todo parece indicar que el actor de Teresa pasa un mal momento con su esposa, ya que él ya no se siente a gusto, habla de bisexualidad, apuntó. Fiel a su estilo, la pitonisa señaló que visualiza a Aaron Díaz saliendo con otro famoso que también colaboraría en el mundo del espectáculo. Rápidamente las redes sociales se volvieron locas y fueron a las redes sociales del actor para saber si había algún indicio de que próximamente se declare bisexual como lo predijo la controversial astróloga Moni Vidente. Hasta aquí las predicciones de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!